Hola, bienvenidos a todos, yo soy Muz Yo ya estaré reaccionando a elogios a Matías Fernández Ya están viendo Remex TV Aquí vamos Con Meléndez, ganó Fernández Se diga Fernández, se diga Fernández, que jugada se la andó Fernández Ah bueno, tiene que ser gol, suazo No, 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 no. Porque era el de la Copa, no, 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 no A los Borghi Eso iba a preguntar, cuánto tiempo practicó Mati Fernández la rabona con Richie Borghi Ahora este chico es un crack El 14 de los blancos es un crack Que jugada es, no, no Es que Suárez ya sigue sumando a su discurrito Por un jugador así, uno tiene que decir gracias al fútbol ¡Gracias, Matías Fernández! ¡Humberto! ¡Fierro! ¡Matías! ¡Este es un crack! ¡Este es un crack! ¡Pero un crack, eh! Merecía toda la... Merecía toda la maniobra a terminar, por ello digo que además de todo, este es un equipo lujosísimo. Mirá lo de Matías Fernández. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Sentó a tres ahí. Mejor plantados a tres jugadores. ¡Wow! Gran... gran pase ahí. ¿De tres? ¡Uh! Impresionante, sólo con faltas lo lograban a derribar. ¡Bárbaro! 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 ¡Aquí está! ¡Se frena! ¡Se la hace completamente ahí al tensor! ¡Sí, cómo no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El amague! ¡Discúlpeme la licencia otra vez! ¡¿Quién es Matías, Mariano? ¡Y dueñas! ¡Se hizo un nudo, dueñas! ¡Edgar dueñas! ¡Hay que desatarlo, dueñas! Nuevamente en el mismo partido contra Toluca. ¡Sigue Matías! ¡Wow! ¡Sigue Matías! ¡Muy fácil! ¡Lograba pasar ahí! ¡Clara falta de Morales! Es imposible para... Lo derriba Adrián Morales. Ya a esta altura del partido con un número 14 muy activo pararlo. Comienza a jugar a las espaldas de los volantes de Toluca y en cara. Se tuvo que meter toda la carrocería para lograr derribarlo. ¡Ay, pibe, cómo no pasaste un ratito por la Argentina! ¡Tiro libre para Colo Colo! ¡Cuatro! 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 ¡La pisó Matías y salió! ¡Entre tres! Nuevamente. Impresionante. Lo que tenían que hacer Toluca para lograr quitarle el balón a Valdés Fernández. Nunca visto esto salvo cuando era la época de Maradona. Marioni Rosada. Da Silva y Almazán lo rodeaban al jugador. Ahí está. Ahí vemos la acción. Él intenta salir pisándola. ¿La pasa por detrás? Casi, eh. Medio equipo está ahí, sobre él. Insiste, Alexi Sánchez. El arquero está mal. ¡Atención, Matías! ¡Gol! 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 De Colo Colo, señores. Lo hizo Matías. El crack. Fernández. El crack. Pero igual la mandó a guardar, señores. Pone. Colo Colo. Uno. Toluca. Cero. Matías. Fernández lo hizo. Qué bien la aguantó Sánchez esa pelota. Y Fernández. Buen zapatazo también. La gambeta. Tras aguantarla. Con un arquero que había salido. Lejísimo. Le da la posibilidad. La figura del equipo. Se la puede clavar. Ahí va Matías. Guau. Impresionante. Por algo le dicen el crack. Matías Fernández. De qué manera. Cristante. No logra. Ni lanzarse. Se queda parado. Su noche de Matías Fernández. Impresionante. Vaya zapatazo. Mira nomás. Matías Fernández. Impresionante. Mira nomás. Matías Fernández. Impresionante. Vaya zapatazo. Desde. Qué distancia. Nomás se le quedó viendo. Cristante. Al balón. Vaya colocación. Impresionante. También. Sin ningún desvío. Absoluto. Pura técnica. Cuando por aquí. Por la Argentina. Se habla de los jugadores. Que se destacan. La fecha que se va a jugar el partido. Como se están jugando. Me perdón. Las instancias finales del campeonato chilén. Se está lleno este chico. Es una delicadeza. Usted quiere aplaudirlo. Sí. Por favor. Como hicimos en Santiago. Wow. El crack. Matías Fernández. Bueno. Eso ha sido todo. Por el video de los elogios. A Matías Fernández. Vaya que sí. Demostraba. Porque. Este. Fue. Era un jugador diferente. Un jugador que comía parte de los demás. Del resto del equipo. Impresionante. Su. Velocidad. Sus gambetas. Sus rabonas. Sus disparos a gol. Impresionante. Que lo tenía todo. Este gran jugador. Antes Fernández. Bueno. Si les gustó el video. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal. Y comenten un video que les guste. Que reaccionara. Gracias. Hasta la próxima.